Muy emocionada, la verdad que un 24 más de marzo que acompaña al municipio como corresponde, porque en realidad los derechos humanos somos todos. Mauricio es del barrio, vivía acá a dos cuadras, cuando lo secuestraron, lo secuestraron de la casa y en este lugar él venía a jugar, en este lugar que era un potrero, como dijo uno de los hijos, él venía a jugar y a soñar de que algún día se podía hacer algo para la gente, porque su ideología política era así. Y bueno, ahora nosotros le presentamos a los familiares este lugar y yo creo que era un homenaje, había que hacer un homenaje al conmemorarlo y hacer un homenaje. Yo quisiera tener a mi papá y quisiera estar con él, comiendo un asado, compartiendo un partido de fútbol o mirar una película. Esto es un pedacito de lo que a nosotros nos sacó, es un pequeñito, pero bueno, es algo. Yo te digo la verdad, nosotros hemos pasado por cosas muy feas, no solamente que él fue desaparecido, sino que a su momento de ir a llorarlo, de ir a verlo, pasado el tiempo descubrimos que él no estaba en esa tumba y otra vez estaba desaparecido. Entonces vos preguntás, ¿y dónde está? Y no está, está desaparecido. Y bueno, son trompadas de la vida que uno tiene que seguir adelante. Es que sale con amigos, con familia y bueno, es lo cotidiano de la vida. Totalmente agradecida, porque nosotros tuvimos oportunidad de hacer un sepelio, una despedida. Entonces como que esto es una recompensa, vamos a ponerle un rótulo para que podamos hacerle un homenaje como él quería. En su lugar, en su lugar donde jugaba el fútbol siempre, todos los domingos, con la gente, vecinos que vinieron, que nos conoce desde chico. Totalmente agradecida, agradecida a todos, mayormente al intendente, por ocuparse de estos detalles que llenan la vida. Así que muchísimas gracias.